¡Hola, Aide! ¡Hola, mi vida! Pelatito Torrada, esos ojos, me muero contigo. ¡Ay, papito! ¡Ay no, yo quiero acariciarlo! Yo le doy unos besitos en la orejita. No se rían, es verdad. En cualquier momento voy a ir y le voy a llevar tortas fritas. ¡Te amo! ¿En serio? ¡Ay, me muero! Me estoy... Escuchame, un cloro, me estoy... Perdón. A ver, ¿cómo te taqué? Perdón, perdón, no dije nada malo. ¿Te taqué? Un cloro. ¿Qué quiere decir eso? No, no, nada, nada. ¿Perdón? Bueno, qué divina. ¡Aida! No, Aida no. Todo el mundo me dice Aida, ¿no? Aide, perdón, Aide, 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 Aide. No, mi vida, te perdono cualquier cosa, vos. ¡Ay, no me hagas así! ¡Ay, no! Y con este día, lloviendo. Por favor. ¡Qué hecho del chata! ¡Qué momento! Estoy a punto de irme. ¡Qué momento! No, no te vayas, quedate, quedate. Bueno, Aide, bueno. Yo voy a ir y me vas a conocer. Soy la colorada, me dicen. ¡Ah, chalai, my brother! No, pero no colorada de... No, de este partido, no. ¡Qué muerta! ¡Ay, sí! ¡La latiendo! ¡Y fuerte por vos, mi vida! Bueno, Aide, bueno. Hablemos de lo nuestro, Aide. Sí, está bien, pero al fin me comuniqué contigo. Bueno, ¿hacía mucho que buscabas esto? Sí, mi... Bueno, Aide... Por supuesto. Hablemos... Será la mañana que le inspira, Aide. Es decir, ¿me estás comprometido? Eh, Aide... Yo soy casada, pero ya las queremos. Sí, Aide, sí. Estamos ahí en una historia, sí. Me parece bien. Adelante. Sí, esto, esto, esto. Esto Aide me está contando. Aide, esto me está... Escuchame, que me pongan los nocheos contigo y me muero. Entre el cielo y la tierra contigo, mi amor. Aide. Lamento decírtelo, pero... Mi corazón... Mi corazón... Sí. Tiene dueña. Muy bien, mi amor. Yo es todo un chascarrillo... Yo también, Aide. Para poder sentir a todas las crisis que estamos viviendo nosotros. Yo también, Aide. Está bien, Aide. Te quiero mucho, Aide, igualmente. Vamos arriba. No, no. Él está trabado en la cama. No consigue encontrar sus brazos. Qué curioso donde se encunden esas patas que no responden. Viene el reto de la familia. Todos juntos, de mal talante. Le reclaman que se levante. Menos mal. El cerro de la puerta en la noche. No, che. No, no. No está bien. Hay que subir el piano. Paco, ¿cuánto tiempo más tenemos mal buquera? Por muchos años más, seguramente. Depende de cuánto sigo fumando. ¿Pero estás en plan de dejar o no? No, no. Ni ahí. Yo no sé, perdón, Fernando Galeano. No sé lo que es ser. No voy a intentar, estamos con un grupo. ¿Sabes con quién? A ver. Con Pablo Estramín, no íbamos a anotar. Vamos a ir. Yo, difícil para el secretario, ¿no? En una larga charla, el contador Danilo Astori, ¿no? Y nos decía, palabra más, palabra menos, la historia va a reconocer en Alejandro Achugarri al mejor ministro de Economía que hemos tenido en los últimos 20 años. Buen día. Carlos Pumé. Hace muchos años, casi 40 años ya, ¿no? Sí. Porque no pagaba nada. ¿Y cómo y por qué? Y porque no pagaba nada. Lleva siempre pelado y el favorito. Nunca paga nada. Paga nada. Paga poco. Vine a Uruguay porque este es el primer país en el mundo que tiene la chance de votar por una reforma constitucional que le permita a la gente decidir qué es lo que va a hacer con el agua, si va a estar en manos públicas o privadas. Y vine para decirles que este 31 de octubre el mundo entero va a estar mirando lo que pase aquí en Uruguay porque esto es un ejemplo. Vine también a decirles que es muy importante que todos ustedes voten sí para mantener este recurso dentro de las manos públicas. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si nos pegamos una vueltita a purificarnos, a respirar aire puro, aire de mar? ¿Y estamos a ver dónde? Mire usted, a ver si saca este fondo. Es Collera Zarandí, señores. Aquí en plena orilla del Río de la Plata en lo que es esta Montevideo, un fin de semana con toda la gente que acá a pesar del fresquito este primaveral está matándose aquí, en lo suyo, con la pesca. A ver, a ver, a ver, a ver, ahora sí. Sí, 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 picó, picó, algo picó. Pará, 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 pará. Pará un cachito, pará un cachito. Bueno, viene, 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 está tirando, ¿eh? Este hijo de mil P. Bueno, salió. Salió y se puso a la venta. Pero en lo fundamental, en lo que interesa al futuro del país, al futuro de nuestro pueblo, ¿cómo decir? Al futuro de nuestro pueblo, ¿no? A su porvenir en el sentido de la educación, de la salud, del bienestar económico, no veo cambios y creo que a la larga eso va a incidir sobre la opinión pública, ¿no? Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria morir. Oriental es la patria o la tumba, libertado con gloria morir. Es el voto que el alma pronuncia y que heroico sabremos cumplir. ¿A qué hora te acostaste? Hoy a las... casi a las 5 de la mañana. ¿Casi a las 5 de la mañana? Ah, viste que me queda algo el maquillaje todavía. Algo de purpurina, algo de purpurina te queda. Sí, algo así, mira que cuesta despegar. Yo tengo que ponerme esto para hacer esta nota. Sí, si tú no te pones ese sombrerito, yo no hago la nota. Bueno, ok, perfecto entonces. Porque ya te ganaste el sombrero, ahora te tenés que ganar el dominó. ¿Habrá que salir con tronar de tambores? Por supuesto, con canela al frente. Necrofilia. Cuando un observador del piso no encuentra en la sintonía de su televisor este programa e igualmente encuentra el placer viendo ya clásicas, aburridas, gastadas y lamentables propuestas que no existen, seguramente se trata de un necrofílico, individuo que alcanza lo máximo del gozo en su relación entre los muertos. Vos poné el piso y los demás en paz y descanso. Todo lo que quería saber del piso y nunca nos atrevimos a responder. Por ejemplo, ¿qué era? ¿Por qué a veces estás de mal humor y te la agarras y cortas? Perdón, 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 vení, dame acá, dame, dame vos, dame, vení. Vení, no te permito una cosa, vení. A vos te digo. A mí. Lidia. No me señales con ese dedo. No es... ¡Cállate la boca! No es por qué a veces estás de mal humor. Yo siempre estoy de mal humor. Ah, bueno, me quedo más contenta entonces. Bueno. Esto también es parte de lo que teníamos planificado hacer. Espectacular. Vito, candúrase. Entonces, yo digo, mi querido Alvarito, con mucho gusto. Me lavé la cabeza. Con mucho gusto. Ah, el escudo para adelante. Sí, tenés la razón, el escudo para adelante. Con mucho gusto. Perdónalo, señor, no saben lo que hacen. No te digo, no te digo, no te digo que se queda, se queda. A ver, ¿cuál era el término más fuerte que tenía esa obra? Cuando yo llegaba a la casa con Candoy y Guarnero por encima, entran a mi casa y divertíos, puticos traviesos. Lo de Alfredo en la generación nuestra fue muy importante. Es decir, Alfredo tal vez él ha sido de los artistas uruguayos más notorios que tuvo que emigrar y sin embargo seguimos acá escuchando sus canciones a escondidas, ¿no? Como las de los olimareños o las del sabalero Daniel O'Numa. Las primeras etapas en el golpe, por ejemplo, hubo una especie de observación, de mantenimiento de todo lo que había. Después ya dieron cosas sumamente interesantes porque me llamaban del Canal 5 y yo hacía una audición en Canal 5. En el que estaba permitido, en cambio en la CX-26 no estaba permitido. Entonces me prohibían en un lado y me sacaban en el otro. Era la coherencia del gobierno militar. ¿Las horas eran más largas en la montaña? ¿Los días eran más largos? Bueno, cuando sos un flaco de 19 años, como que todo es más simple. No te cuestionas tanto, no te preguntas muchas cosas. Vivís mucho el momento que te va tocando. Sentís que te podés morir pero que también te podés salvar completamente. Maite, ¿y cuántos años tenés, Maite? Cuatro. ¿Cuatro años? Sí. Maite, ¿y qué estás haciendo ahí que no te fuiste al jardín? Mirándote. ¿Mirándome a mí? Bueno, ¿cómo le podemos poner al pajarito, Maite? Parajo loco. Parajo loco, dijo. ¿Eh? Pájaro loco.